Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu diapetita para mí fue duna Cena que te llevo a la luna Y yo no suplaste así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tocando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que el día parece merón Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que no me falta Pero para nada me falco lo que me quiere Dime quién puede ser feliz Y hacerle intento No quiero vivir así N.I.Z. N.I.K.Y.M. Enrique Iglesias Haciendo discote Pa' Kawaii Black Y te pido perdón